Ah, de todo hay, pero el producto ha subido demasiado, ya que porque no entra. Lo que hay de la zona y lo que viene de fuera ya lo tenían ellos ahí, es lo que aprovechan y lo suben más. Lo que más ha subido te lo diría, calabacín, tomate y pimiento. El pimiento verde, el calabacín todo caro, el pimiento, cosas así frescas, pues todo está escaso, hay menos. Ha subido muy caro, demasiado el calabacín, el pimiento verde ya no tenemos, vale dos cincuenta. Imagínate, no sé cómo va a seguir esto. Sí que se puede comprar, faltan cuatro cosas determinadas, pero todo lo demás está más o menos. Pues lo de Almería es lo que me falta, es pobló, tomate y cosas que siempre vienen de sinvernaderos. Pero veo que algunos escasean un poco. Hombre, un poquito más caro, claro. Para la hucha esto va mal. Y aquí vengo yo siempre y veo los precios, bueno, pues yo no noto nada de extraordinario. Yo no veo diferencia, así es espectacular. Yo, más o menos, acostumado a los que compro habitualmente aquí al mercado, no he notado la diferencia de momento. Pero, por ejemplo, que sí que he notado a nivel de productos, no. Pero sí, por ejemplo, el tema de l'oli. Això sí que he notado que a l'oli de girasol sí que no hi ha. Vas a comprar i et costa molt poder trobar en els llocs que jo habitualment compro. Nosaltres sí que tenim farina, normal. La que no va arribar és l'altre dia la farina de carbassa, dels pans especials. Aquesta no vam poder fer el divendres al meu fill perquè no va arribar la farina, la de la carbassa. Lo demás, de moment, arriba bé. Només s'ha pujat la farina del pans especial. Lo demás está todo igual. Bueno, se va notando de que entra muy poco género, que cuesta que entre género, pero bueno, por ahora no nos va faltando. Aquí, des de les primeres notícies que van haver-hi, nosaltres de ninguna manera. Ni carn, ni ous, ni res de res. El otro día, 40 euros y tenías que haber visto el carro. Y no llevaba carne, ¿eh? Imagínate, con 40 euros y llevaba el carro medio vacío, pero que si han subido los precios, sí han subido. Yo entiendo que ellos tengan que subir los precios, yo lo entiendo perfectamente, porque es que lo entiendo. Pero lo que no puede ser es que si un producto lo tienes almacenado en un almacén y luego a nosotros nos lo quieras vender a un precio, cuando lo tienes almacenado y tú lo has pagado, a otro precio. Y eso no lo veo bien, ¿vale? Porque lo que estamos pagando somos nosotros. Gracias.